Llevaremos a cabo las grandes obras que garanticen el desarrollo integral de Sonora para convertirlo en un Estado competitivo y con liderazgo nacional. Porque juntos podemos salir reforzados de estos tiempos difíciles que parecen extenderse más allá de nuestras fuerzas. Si cambiamos nuestros pensamientos y nuestra actitud, no me queda la menor duda que será posible. Si hacemos el esfuerzo para adaptarnos a las nuevas realidades, estoy seguro que será posible. Si actuamos en lugar de padecer, les aseguro que lo vamos a lograr.